¡Fuera de segundo! ¡Fuera de segundo! ¡Fuera de segundo! ¡Fuera de segundo! ¡Iniciar! ¡Gracias! 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 ¡Que buena! ¡Inamora enderco! ¡Get бал常! ¡Que buena! ¡Inamora enderco! ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Parecido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alejandro! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Qué horrible! ¡Gracias! 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 ¡Ahí va a chuchar la cosa! ¡No, hombre! ¡No! ¡No, hombre! ¡No! 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 ¡Hebás, Sebastian! Fue y continued... ¡Para ver el congler! ¡Por favor a Agregnar! ¡Pe Craig, cuando sea cadena... ...todos vos, ofissimo! ¡Bien! ¡Qué dolor! ¡Macioanne! ¡Algdirect! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡El Juan Pablo Villarejo! ¡Se marcha! ¡Ale, ayer! ¡Ale, ayer! Bien, Jago, bien Jago, 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 J ¡Gracias! 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 Espera ¡No, no! Bueno, sí, una poca Espera, espera Espera, espera. Espera, espera. ¡Gracias! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí en la calle. ¿Vienes? ¿Vienes? ¡Gracias! ¡Gracias! A ver si estás ante... ¡Eh! ¡Mirad! Que estaba matando el resultado al Chato Gañizares y a Javi y se me pasa la jugada. Ahora caen sin parón. Ahora caen sin parón. Perleito y final. Regular. Madre mía. Pero no se lo digas allí que eso es para ellos el... El ser... El ser perlé... ¡Hala! ¡Ahí va! ¡Vamos! 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 ¿Qué te refieres, Anaís? ¡El Carabino de Santiago! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! 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 ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! A ver un ratillo A ver un ratillo Esto es una caraza, coño, vamos a cambiar A ver un ratillo A ver un ratillo A ver un ratillo A ver un ratillo Total de árbitro A ver un ratillo A ver un ratillo A ver un ratillo A ver un ratillo El año pasado ¡Gracias por ver! 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 La mano tiene que apuntar al otro lado. 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 No sé. La mano tiene que apuntar al otro lado. 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 ¡Buenos días! 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 ¡Gracias! ¡Disc erstmal! ¡Ope! ¡Una falta! ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Se me va el partido Es muy bueno Y no sabemos pararlo ¡Gracias! 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 ¡Viato! ¡Muato! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Cuando no tiene un partido que pintar, tiene dos No creo Según la posición que tenía Lola, lo dudo No lo sé, ahora le daré un toque de todas maneras, pero no creo No lo sé, ahora le daré un toque de todas maneras, pero no creo que hay un toque de todas maneras Balmpower, y júñame, ser tuần esa ¡Felizado no! ¡Felizado! ¡Felizado no!! ¡Felizado no!! ¡Felizado! ¡Felizado no!! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Qué hora, ya! ¡Gracias, Matú! Y el rebate, ¿no? Respondida es la Pablos Vigaresco. Y el rebate, ¿no? 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 ¡Gracias! 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 ¡A moetan! ¡Bien! ¡Gracias! El de los 28 puntos es entre los 29 puntos ¡Eh! Entre los 22 puntos es Smith No...el...el 18 es catasgallo ¡Bien! ¡Bien! ¡El 22 no lleva tanto! ¡El 22 lleva 20! ¡Ah, sí! la verdad, la verdad ¡Vamos! 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 ¡Falta el río! ¡Pero que hace falta antes! ¡Vamos el macho! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y el segundo! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a defenderla! ¡Ya hay medio partido en esta jugada! ¡Vamos a defenderla! ¡Vamos a defenderla! ¡No! ¡El tiro no! ¡Qué coño! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Gracias de tiro! ¡No! 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 ¡Hacer de tiro! ¡Joder! ¡Hacer de tiro! ¡Pensión! ¡Pensión! ¡Siempre hacé lo mismo! ¡Siempre! ¡Siempre hacé igual! ¡Así siempre hacé igual! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Todas! ¡Así! ¡Joder! ¡Coño! Lo pita ni una de esas A ver, pero si es que siempre se hace el espacio con el codo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!